La renovación de la línea Quite Comfort de Bose ha llevado al mercado un modelo base que mantiene el aspecto y características de los Quite Comfort 45 de hace solo un par de años. Sigan siendo unos auriculares muy buenos en el terreno de la cancelación activa de ruido, pero tiene algún pequeño cambio físico y algún cambio más sustancial en el terreno del sonido que sigue la tendencia de ser cada vez menos neutro en esta serie. Los auriculares inalámbricos Quite Comfort vienen acompañados de su propio estuche de transporte en el cual se puede guardar el cable USB tipo A a USB tipo C de recarga, así como el cable de 3.5mm que permite usarlos mientras se están recargando. Uno de los cambios de este modelo es que ese cable incluye un micrófono que dará un toque más natural a la voz grabada, como podréis comprobar más adelante. El diseño de estos auriculares es el habitual en la serie y es uno que me gusta especialmente. Es un diseño bastante estándar de diadema con acolchamiento forrado de cuero sintético de muy buena calidad y dos amplias copas con almohadillas con mismo forrado. Tienen amplio espacio para las orejas, que es por lo que no tienen demasiado acolchado y se sienten muy cómodos a la hora de llevarlos durante horas. Las almohadillas son intercambiables, lo cual es imprescindible al ser de cuero sintético. Este tipo de almohadillas me suelen durar un par de años usándolos casi todos los días, pero en ambientes más calurosos pueden durar algo menos. La copa derecha incluye el interruptor de encendido y los controles de volumen y reproducción, así como la toma USB tipo C de recarga. En la copa izquierda está la toma de audio de 3.5 milímetros, pero también hay un botón que sirve para cambiar entre la cancelación activa de ruido o el modo transparente, pero en la aplicación de móvil se pueden configurar más modos ajustando la cancelación de ruido desde 0 hasta el 100%. Sobre la cancelación activa del ruido, ha sido siempre el punto fuerte de esta serie de Bose y en esta ocasión no es distinto. Se nota que ha mejorado entre los QC35 II que uso habitualmente y estos Quiet Comfort, pero tampoco excesivamente, y para los estándares actuales tiene unos pocos competidores con una ANC mejor. No claramente mejor, no muchísimo mejor, sino simplemente mejor. En cuanto a la autonomía, según lo indicado por Bose se mantienen las 24 horas de uso con la ANC activa. Suelo tener el volumen a un 30 o 35% y de esa forma la autonomía me suele llegar más bien hacia las 30 horas. Se recargan totalmente en 2 horas y media, pero con una carga de 15 minutos se pueden usar hasta 3 horas. El sonido de los auriculares de esta serie se aleja cada vez más de un sonido neutro en cada iteración. Puede que a una buena parte de los usuarios no les moleste, pero a otros probablemente sí, sobre todo si saben cómo tiene que sonar su música, incluso sin llegar a ser un audiófilo. Los graves están reforzados, lo cual puede hacer que para ciertos tipos de música las canciones suenen mejor, pero la parte de los agudos es más irregular. Hay zonas claramente reforzadas y otras claramente atenuadas. Debido a este refuerzo de los extremos, hay veces que la zona vocálica se puede notar más apagada dependiendo de la canción. Pero la calidad del sonido es buena, aunque es probable que algunos tengan que recurrir a la ecualización y la portada por la aplicación de la compañía no es especialmente buena con solo 3 bandas, lo cual creará un efecto arrastre de frecuencias que puede ser indeseable. En un PC la cosa se puede afinar bastante más. Esta parte del análisis está grabada con el micrófono de los propios auriculares por Bluetooth. Hacen una labor decente, aunque el tipo de micrófono omnidireccional tiene el problema de que la voz pueda oírse un poco alejada o enlatada, pero en general se reconoce bien lo que se dice. En la calle maneja bien el ruido del viento, aunque en general la reducción del ruido no es su principal fuerte porque siempre se nota cierto ruido de fondo. Para los que quieran una calidad de voz mejor, pueden usar el micrófono integrado en el cable que es con el que estoy grabando esta parte. No es un cambio enorme, pero sí es un buen cambio, aunque usar este micrófono le quite toda la gracia a los auriculares Bluetooth. La voz se nota mucho más natural, por lo que aquellos que necesiten en algún momento que se escuche mejor su voz pueden recurrir a poner el cable. Sigue habiendo cierto ruido de fondo, pero la calidad es claramente mejor. Llevo usando los Quite Comfort 35 desde 2016 a diario y probablemente ha sido una de las mejores compras que he hecho de electrónica. No hay nada de lo que arrepentirme, y probablemente la mayoría de compradores tampoco le encontrarán nada malo a los auriculares Quite Comfort, pero los que tengan un oído más fino quizás sí. La potenciación de los graves y el toque al alza o a baja de ciertos rangos de agudos puede resultar más evidente en unas canciones que en otras. Pero lo que es innegable es que el sonido de esta serie que a veces es menos neutro, lo cual puede ser un problema si no se corrige al tiempo. Como digo, la mayoría de los usuarios no lo notarán. De hecho, el refuerzo de graves queda bien para música machacona, como rock, o incluso queda bien para los que vayan a jugar de vez en cuando con estos auriculares, pero no es el camino a tomar para los audiófilos. Por lo demás, tienen el mismo diseño que me parece comodísimo de llevar durante horas y horas, la cancelación activa de ruido es muy buena, aunque quizás necesito una revisión por la dura competencia que empieza a haber, y el añadido al micrófono en el cable de 3.5 milímetros es de agradecer. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal.